Hay otro asunto que está de moda últimamente, que es también bastante complicado, que es el tema de la ley de violencia de género. No en sí por el problema, sino por el tema de la igualdad entre hombre y la mujer. De hecho, todo el mundo piensa que había un consenso total sobre ella. Y no es verdad, porque en su momento el Tribunal Constitucional, sobre los artículos de los que estamos hablando, la igualdad de hombre y la mujer ante la ley, fueron 7 o 5, nada más. Fue por la voto de calidad del presidente del Tribunal en su momento. Y vamos a escuchar esto a ver copiar a nuestro invitado. Al Congreso llegó una vez una ley, una modificación de una ley por la cual actos penales, si estaban ejecutados por hombre o mujer, tenían sanciones diferentes. Pero esto está en contra del artículo 14 de la Constitución. Es que hay más casos, hay mucho más. Ya sé que hay mucho más, pero eso no cambia la tipología del delito. No puede ser. Se aprobó. Entonces, alguien lo presentó al Tribunal Constitucional. Yo hablé con el presidente del Tribunal. Le dije, oye, era una persona conocida. Le dije, esto ha ido al Tribunal. Lo declararé inconstitucional. Hombre, esto es inconstitucional, absolutamente. Claro. Me quedé tranquilo. Salió la sentencia. Es constitucional. Pero bueno, tú sabes la presión que tenía. ¿Cómo podíamos soportar esa presión? No puede ser así. No puede ser. A mí me parece absolutamente injusta esa sentencia. Hay que acatarla porque la democracia es así, los jueces han dicho eso, así es. Pero a mí me parece profundamente injusta. Y lo diré aquí y donde haga falta. Son declaraciones bastante fuertes que están olvidadas. Entre otras porque las dice quien las dice. No las dice nadie de la derecha ni de la ultraderecha. Ana, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que en estos momentos en España hay un problema de violencia de género que podremos después entrar a examinar porque no es los datos como los están diciendo y considero que los delitos de violencia de género no se resuelven disfrazándose una vez al año demorado. Hay que poner recursos. De media, 735 casos por agente en cada turno. Dime cómo puede proteger a esas mujeres. Es imposible que un policía pueda proteger a 735 mujeres. Después hay otro problema. El 51% de los agresores y de las víctimas son extranjeros. Cuando solo son el 12%. Pues habrá que hacer cosas apropiadas para eso. Y después revisar el sistema del 2007 que lógicamente yo no concibo que a una mujer porque sea extranjera se le valore más que a mí. O los parámetros de que si consumes sustancias tengan más puntuación que a mí. O si tienes un hijo, etcétera, etcétera. Es decir, está desfasado y hay que poner medios y en este momento el pacto de violencia de género, el gobierno ese feminista no ha dado ni un duro al Ministerio del Interior para proteger a las mujeres.